Este sábado en Quién te ve no se pueden perder a los compas que se les ocurrió meterse a estrellas del folclore, mire. Lo que usted tiene que hacer en el siguiente paso es... En las Nutilocas como siempre, el mismo veneno y la ñañería. Un pequeño homenaje a Rubén Darío Chinchorro Carles con métodos de ahorro en Panamá. Y en la pasiva, todo el amor, la pasión, la maldad y la intriga. Este sábado a las nueve y pico cuando Infraganti decide acabarse pues... ¡Ya, compas! ¡Ya lo he cansado de la misma soqueta! ¡Gracias!